Inmaculada Morgade es veterinaria en Madrid. Hoy a su consulta ha llegado una antigua conocida. Esta gatita viene de urgencias porque presenta deshidratación, debilidad y falta de apetito. Inmaculada le administra de inmediato BioSeed Pets, de Laboratorios Catálisis. Es un preparado nutricional especialmente indicado para aumentar la capacidad natural de respuesta inmune de los animales. Pues cada 12 horas, esta noche otro poquito. No es la primera vez que Inmaculada comprueba los beneficios de BioSeed Pets. Esta veterinaria lleva más de 16 años trabajando con este producto. Por ejemplo, una gatita que tenía inmunodeficiencia y leucemia y que ya estaba con diferentes problemas, pues aparte de su tratamiento, que si en un momento dado tenía un proceso respiratorio, pues tenía que usar la medicación convencional que uso y luego le añadía el BioSeed. Y también funcionó muy bien, estuvo mucho tiempo. Inmaculada sabe que sus clientes son muy exigentes con la salud de sus mascotas. Y no duda en recomendar BioSeed Pets como apoyo en tratamientos y también para prevenir enfermedades. En su composición encontramos antioxidantes, vitaminas, oligoelementos y un componente que se extrae de la raíz del regaliz, el ácido glicirricínico, con propiedades antivirales. Cuando ven la composición dicen, bueno, esto daño no va a hacer, va a ayudar. Empiezan a usarlo y como se lo toma bien y tal, y ven resultados, pues siguen. O sea, las personas que se lo han llevado han seguido con ello. Existen infinidad de estudios científicos que revelan los beneficios de los antioxidantes sobre cualquier organismo vivo. Por eso BioSeed, gracias a su composición, proporciona un gran soporte en el control de neonatos, gestantes y en cualquier proceso viral. Estos productos muchas veces ayudan a reducir otros fármacos que sí tienen efectos secundarios. Y si empiezas a usarlo desde el inicio, pues el animal va mejorando y va retirando la otra medicación. Que a veces, pues incluso hay animales que tienen problemas digestivos o que ya son mayores, o renales. Y muchas veces tienes que poner antiinflamatorios, esteroides o anasteroides y tienen sus efectos secundarios. Entonces, bueno, es un apoyo muy importante. Si quieres saber cómo cuidar mejor a tus mascotas, no te pierdas el resto de productos de la línea Pets de Laboratorios Catálisis. Te sorprenderá lo que la naturaleza puede hacer por ti y por los que más quieres.